Aquí estamos preparando un buen adobo de ajos con pimentón, sal, aceite de oliva virgen para el secreto que vamos a preparar sellado en la parrilla pero primero lo vamos a adobar y lo vamos a dejar un rato bien adobado con este majado de los fuegones tradicionales aquí tenemos el pimentón de la vera siempre, el ajo, el aceite de oliva virgen y así vamos a adobar nuestro secreto adobo tradicional